Ociel Cárdenas Jr., de 31 años de edad, hijo del fundador del cártel del Golfo, Ociel Cárdenas Guillén, fue condenado a nueve años y un mes de prisión en Estados Unidos, tres meses más en libertad supervisada y el pago de una multa de 20 mil dólares, tras declararse culpable de intentar comprar en agosto cinco rifles tipo AK-47 y cinco AR-15 para enviarlos de forma ilegal a México. La sentencia le fue dictada en la Corte Federal de Distrito Sur de Texas. Además, Cárdenas Jr. fue detenido en febrero del año pasado en Brownsville luego de que su teléfono y equipos de comunicación fueron intervenidos y el FBI lo escuchaba conspirar para traficar las armas. Durante su audiencia, habría ofrecido disculpas a la Corte y pidió compasión.